Música Música, mucha música, alegría y contento en la vida Música, mucha música, eso te hará feliz La vida llena está de cosas bellas que nos llaman No dejes de reír en tu alma y en tona un cantar Música, mucha música, alegría y contento en la vida Música, mucha música, eso te hará feliz Si sientes el dolor, amargos desengaños tristes Sacude tu nostalgia pronto y en tona un cantar Música, mucha música, alegría y contento en la vida Música, mucha música, eso te hará feliz La luna, el sol y el mar, las flores y también Y en la playa te están pidiendo a grandes voces Que entones un cantar Música, mucha música, alegría y contento en la vida Música, mucha música, eso te hará feliz Música, mucha música, eso te hará feliz